Así es, Nathalie, como forma de fortalecer las labores de búsqueda y rescate a favor de la población dominicana, la Dirección Regional Norte de la Defensa Civil en esta provincia de Santiago recibió por parte del director general de esa entidad general de brigada del Ejército de República Dominicana, Rafael Antonio Carrasco Paulino, la entrega de un vehículo de rescate, así como también de otros equipos en esta institución. También estuvo presente la gobernadora provincial, Ingeniera Aura Toribio. Sabemos realmente de la utilidad, del fortalecimiento que estos equipos que recibimos hoy, pues le van a dar a la Defensa Civil y con ello a todos nosotros, porque son vidas dominicanas, son vidas de la región, son vidas de nuestro Santiago las que están en juego cuando tenemos que enmarcarnos en una actitud de rescate. La entrega de estos equipos la realizamos por instrucciones del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Anilo Medina Sánchez, con el objetivo principal de fortalecer las capacidades de respuestas en los servicios brindados por el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911. El donativo incluye un equipo de buceo, tres carpas y dos camillas de trauma para ser utilizadas en los diferentes operativos. Para Noticias Sibadovisión, Michelle Vargas.